Son una verdadera bomba de tiempo, laberintos, donde la vida vale poco. Durante el último operativo se detuvo a dos vendedores de droga que mantenían su centro de operaciones cerca del centro de San José. Una cuartería convertida en búlquer. Habitantes de calle logran recoger lo suficiente para alquilar y darse un baño. Desayuno, baño primero, desayuno luego, desayuno al frente. Según estas imágenes, en un espacio de tan solo 12 metros cuadrados puede vivir una familia de hasta 7 personas, arrinconados en tres colchones. Todos alombrados por un único bombillo. Como estas familias, habitan en unas 400 cuarterías en todo el país. Unas 11 mil personas viven en ellas. A la fecha se han registrado 56 delitos y 11 personas detenidas. Sí, hay muchos consumidores. Nosotros muchas veces nos hemos preguntado por qué. También es un poco difícil. Criticar a veces es fácil, ¿verdad? Pero recoger esos indigentes, porque cada vez son más, son más y más. Hay mucha mujer que antes no era frecuente ver eso. Ahora no solamente esto es a la avenida séptima. Hay que ir a la quinta. Ahí siempre hay respaldo policial, pero no es suficiente. Es decir, el policía está en esta esquina y ellos se pasan a la otra. Según un censo, un tercio de estos asentamientos son hogares habitados por familias con hijos y un 70% de estas construcciones están en condición mala o regular y sin permisos.